Hola, la verdad que es una alegría inmensa, una alegría inmensa, estamos produciendo material para la semana del Management en Económicas Lomas, nuestro querido Lomas, Lomas Management Semi. Soy Gabriel Vázquez, soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, dirijo el IMEL, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, y también tengo el honor de ser profesor titular en la Cátedra de Marketing y Dirección General, que incluye el espacio de las prácticas profesionales supervisadas de la Facultad. Hoy me encuentro con una persona que es un amigo, que nos conocemos hace más de dos décadas, pero que es un profesional extraordinario, con el cual hemos desarrollado proyectos mucho más allá de nuestra responsabilidad laboral. Hemos desarrollado proyectos con un cariño enorme. Obviamente no podemos hablar de todos esos proyectos porque sería hablar de dos décadas. Simplemente vamos a hacer referencia a algunos que nos tocan mucho en el corazón, que tienen que ver con nuestra facultad. Y luego sí, Pablo García nos va a mostrar algunos también que les parecen trabajos que tienen también que ver con personas que nosotros queremos. Pero esto es solo una muestra de la gran cantidad de trabajos que Pablo ha realizado. Yo, Pablo, te doy la enhorabuena. Enhorabuena. Yo también soy García. Gabriel Vázquez García. Pablo García. Los dos de la Academia. Los dos de la Academia. Los dos de Lomas. Aunque ahora te nos mudaste, pero con el corazón lomense. Mucho cariño por el sur. Mucho cariño por nuestro barrio. Y sin lugar a dudas, sos un gran profesional del diseño. Tu caso es un caso multifacético. Porque en primera instancia yo diría que siempre detrás de un gran caso hay una persona. Entonces, Pablo García, que después nos vas a hablar de vos, diseñador gráfico. Ahí vemos el profesional de Pablo. Podés hablar también algo de tu persona, que es tal vez lo más importante que cada uno de nosotros tenemos. Todos somos una marca personal. Ya voy introduciendo el tema del branding. El personal branding. Del cual tal vez no hablemos hoy, pero en algún otro momento hablemos. Sos el titular de un estudio. Sos director del estudio Edison. Donde también tenemos amigos muy queridos, como Hugo Saracino. Y ahí también estás en un rol empresario. Entonces vos, en sí mismo, también sos un caso empresario. Porque todos sabemos lo que es conducir una empresa en Argentina. En tu caso tenés una empresa de servicios profesionales. Que ya tiene más de dos décadas. No es un tema menor. Así que, Pablo, yo te propongo un recorrido. Donde nos vas a decir quién es Pablo García. Luego nos vas a comentar algo de Edison. Yo te voy haciendo preguntas, dialogando. Vamos a repasar rápidamente, dado tu profesión, tu experiencia en el diseño. Fundamentalmente en el diseño gráfico. Aunque también trabajás en proyectos audiovisuales. ¿Cuál es esa relación del diseño? ¿Qué le aporta el diseño, en este caso concreto, a las organizaciones? Y por qué no decirlo, al marketing, ¿no? En todo el proceso comunicacional. Y más allá de esto, en el proceso de posicionamiento de marca. Y luego sí, vamos a dedicarle unos minutos a pensar en el tema de branding. Con todo lo que esto connota. Sabiendo que no podemos ver todas las facetas. Y tal vez vamos a trabajar con algo que nos apasiona a los dos. Como puede ser, por un lado, el naming. El desarrollo de un nombre. Para partir de allí, la construcción de una identidad visual. Donde obviamente, cobra vida ese nombre. A través de un logotipo, de un isotipo, de un isólogo. Y cómo a partir de ahí vamos trabajando la identidad visual de las organizaciones. Que tan importante es, siempre lo fue, pero ni hablar en este momento. Y por último, bueno. El póster son los casos. Nos vas a presentar un poco. Hemos seleccionado algunos casos. Que tienen mucho que ver con nuestros afectos. Para que vos nos deleites. ¿Qué hay detrás de cada uno de esos casos? Así que Pablo, un honor, un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Y la primera pregunta para mí es la más importante. ¿Quién es Pablo García? Qué buena pregunta. Bueno, la verdad que gracias por la semejante introducción. Te considero más un amigo, digamos, que más allá de nuestra relación profesional. En la cual siempre aprendo algo, como te dije hace un rato. Siempre que me junto con vos, es una ganancia en algún sentido. Pero bueno, más allá de eso, si hablando de mí, soy diseñador gráfico. Voy a decir que soy lomense primero. Porque de ahí vine. Y hoy si bien vivo en Capital, obviamente tengo familia. Y un poco el corazoncito allá. Bueno, desde siempre fui diseñador gráfico. Desde antes de empezar a estudiar, creo. Ya de chico, no sé, pintaba carteles. Hacía letreros. La profesión letrista, que ya no existe más. Era un rebusque para mí. Desde los, no sé, 15, 16, 17 años. Y ya la gráfica, digamos, me atraía en todo sentido, ¿no? La lámina que hacía para el colegio. La gráfica siempre fue mi manera de expresarme. Cuando entré en la carrera, bueno, fue simplemente plasmar lo que simplemente venía haciendo. Vos sabés que empecé a estudiar en el 87. En la Universidad de Buenos Aires. Y vos sabés que en ese momento no había computadoras. Eso es lo loco. O sea, vengo de esa generación. Cuando yo empecé a estudiar diseño, se recibía la primera camada de diseñadores gráficos en Argentina. Todavía estamos con los cartones, ¿te acordás? Yo recibía en el laboratorio los cartones para, viste, controlar las máscaras. Tenía que sacar, viste, las máscaras. Máscaras de papel, porque se hacía el original en blanco y negro. Y las máscaras de papel vegetal, papel de calcar, digamos. Donde se indicaban los colores y las indicaciones que la imprenta tenía que interpretar para producir eso a nivel masivo. Pero el laburo era muy artesanal para hacer esos originales. Con Rotring. De hecho, yo empecé a trabajar en una agencia de publicidad como mi primer trabajo. Y ahí, bueno, mucho laburo manual. Después cayó la primera computadora. Bueno, paralelamente yo ya empezaba a desarrollar trabajos particulares. Me compré mi computadora. Pero para que veas un poco de dónde surge mis orígenes como mi diseñador. Y está bueno también, yo creo, tener un poco las dos cosas. Haber venido del papel y estar hoy, haberme podido, digamos, adaptar también, ¿no? A lo que es la tecnología. Pienso que generaciones un poquito anteriores no se llegaron a adaptar bien. Y las posteriores directamente ya nacieron con una computadora en sus casas o en sus manos. Y, bueno, las reglas del juego son distintas, ¿no? Pero yo agradezco, no sé, la generación que soy. Vivimos los 80, vivimos música. El surgimiento de la música y de la cultura de cine y de muchas cosas. De las cuales soy cinéfilo y me gusta mucha música también. Todas las expresiones culturales en general. De todo uno aprende. Todo sirve después para algo. Todo se conecta de alguna forma. Para comunicar, para entender al otro. Para entender qué es lo que el otro tiene en la cabeza también. Porque si uno es parte de la cultura, puede tratar de ponerse mejor en los zapatos del otro. Ver con qué elementos está operando su mente, su pensamiento. Qué cosas en común tenemos todos. Que eso es la cultura. Y sobre eso es donde, bueno, el diseño mayormente trabaja. Pablo, primero, bueno, muchas gracias por las palabras hacia mí. Que yo te las retribuyo y yo también aprendo mucho de vos. Para mí es un placer. De hecho, estoy disfrutando de este material. Que sin lugar a dudas va a ser un aporte para todo aquel que lo vea. El destinatario, como esto se va a ver en un canal YouTube abierto. Y que el único propósito es generosidad de parte de la facultad. Generosidad de parte tuya. Y si querés, de parte mía, un atrevimiento para captar el tiempo de personas. Y creo que le podemos generar valor a muchas personas. Así que esto lo puede llegar a ver todo el mundo. Pero indudablemente que los estudiantes, los graduados, los profesores. Y toda la comunidad vinculada a Lomas. Es un poco el destinatario primario de esto. Así que, bueno, muchas gracias. Hablaríamos mucho más de Pablo García. Muy lindos chicos, una linda familia. Así que, también mi recuerdo hacia ellos. Y ese Pablo García, en algún momento, que trabajaba para una agencia de publicidad, que de alguna manera seguramente habrá desarrollado freelance, decide constituir una empresa. Un estudio de diseño, que es una empresa. Que no se llamaba Edison al principio. Se llamaba con otro nombre. Yo me acuerdo. Bueno, en Lomas, justamente, en la calle Gloria 143, actual remisería. Remis Golden, los lomenses deben conocerlo. Bueno, en ese lugar, nosotros decidimos poner un estudio de diseño. Cosa que es en el año 92, estamos hablando. Yo me estaba recibiendo ahí. Y decidimos poner un estudio de diseño que no era algo que la gente conociera. No era común en esa época. No, no sabían que hacíamos. Lo más parecido era, por ejemplo, encontrarse con Taller 4, cerca de la Plaza de Lomas. Lugares donde uno iba a resolver, hacer impresiones y esas cosas. Pero entrar para pedir un diseño no era algo común. Entonces, obviamente, también hacíamos algunas impresiones y algunas cosas para tener un poco de caja diaria. Pero de a poco íbamos inculcando la idea de que el valor que nosotros aportamos era el diseño. Y bueno, de a poco fueron cayendo algunos clientes. Es un shopping que había en su momento ahí en Lomas, en la calle Mex. Ahora ya no está más. Hay un bingo en su lugar. Gran Lomas Mall, creo que era. Exactamente, Gran Lomas Mall. La Veneciana, que un día cae el libio, que ambos conocemos. Y bueno, muchachos, ¿qué hacen acá? Yo necesito, bueno, y ahí empezamos a lograr con la Veneciana también y a crecer un poco en cuanto a clientes y diseño en sí. La marca también siguió creciendo y vos tenés que ver mucho con la marca. Livio es un amigo en común. Livio Martín, que es el titular de la compañía, del grupo de la Veneciana. Y cómo creció la marca. Porque en ese momento, si bien la marca era importante, no tenía el desarrollo ni desde la arquitectura de identidad visual ni tampoco la arquitectura de sucursales. Es una marca que queremos mucho también quienes somos de la zona, más allá de la amistad con la familia, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y ese fue... Ah, bueno, el dato es que cuando empezamos nos llamamos Graphic. Era un nombre un poco para que la gente entendiera más o menos que hacíamos gráfica, por lo menos. Pero, bueno, después fuimos creciendo con algunos clientes, incluso clientes de Capital. Y decidimos mudarnos a Capital porque en el año 2000, porque, bueno, ya teníamos la mayor cantidad de clientes allá y operativamente, a pesar de que teníamos que viajar, pero nos era más práctico. Bueno, ahí también empezamos a trabajar con vos, con algunos... Ah, me decás contar la anécdota. O sea, yo conocía a Graphic, yo conocía a Graphic, pero no conocía a Edison. Y un día, la década del 90, bueno, no voy a hablar políticamente, simplemente dar una referencia, generó proyectos. Uno de los proyectos fue el emblemático Puerto Madero. Y en ese momento muchas empresas de gran nivel hicieron ancla en Puerto Madero. Entonces a mí me llega un folleto espectacular, muy bien diseñado, de una empresa de Puerto Madero. Y la empresa tiene el nombre de Edison. Yo, bueno, trabajando en un laboratorio y liderando un negocio muy importante, un laboratorio muy importante, obviamente, era una cuenta muy interesante para cualquiera. Y saben que los laboratorios farmacéuticos, la gráfica es una parte muy importante de su inversión. Con lo cual, obviamente, yo solía mirar, porque aparte me gusta el diseño y la gráfica, pero no relacionaba para nada a marca Edison. Cuando empiezo a ver, yo no la iba a llamar a esta empresa, porque tengo muchas empresas. Ahora, inmediatamente, yo empecé a ver que había referencias a trabajos de empresas de lomas. Con lo cual dije, esta gente, si no es graphic, le pegan el palo. Miren esto, ¿no? Lo que es un poco ese localismo. Y yo lo llamo, pues yo no llamo a Edison, llamo a graphic, pero no por el nombre, sino yo llamo a la gente, a ese estudio de lomas, no a esa empresa de Puerto Madero. Y a raíz de esto, obviamente, vuelvo a trabajar con la empresa. No había trabajado yo con Graphic, pero sí gente conocida. Pero para mí sí Graphic estaba en mi posicionamiento de marca. Miren la paradoja, ¿no? Muy, muy simple, pero me gusta comentarlo, porque también afirma nuestro posicionamiento lomense, en este caso. Totalmente. De hecho, vos pensás que, obviamente, la idea de mudarnos, vamos a mudarnos a capital, no solo por una cuestión logística, sino por una cuestión de imagen. Teníamos la oportunidad, en ese momento era el 1-1, y teníamos la oportunidad de estar en Puerto Madero. Puerto Madero era un ícono en ese momento. Si bien hoy es importante, en aquel momento era, pero es como que era el boom de Puerto Madero. Tal cual, tal cual. Entonces, el motivo fue imagen. Entonces, obviamente, en el fococieto que vos recibiste, esa imagen era protagonista, tenía fotos del estudio y demás, pero vos no nos llamaste por eso. Nos llamaste por lo que queríamos dejar de ser para hacer otra cosa. Vos nos llamaste por nuestro origen. Exacto. Nos llamaste por Salud de Lomas. Y bueno, fue una gran lección también para nosotros, porque, obviamente, la esencia es fundamental, ¿no? Donde uno viene, este... y bueno, a partir de ahí trabajamos un montón juntos, Gabriel. Sí, muchísimo. La verdad que proyectos enormes. Yo te diría, muy fuerte, muy fuerte, más de una década, muy, muy fuerte. Y luego cinco años, más o menos, y bueno, yo ahora no estoy tanto en el ámbito corporativo y surgen a veces oportunidades, pero bueno, quiero aclarar que durante una década fue tremendo, tremendo. Era prácticamente de todos los días. Así que, bueno, esa es un poco la historia de Graphic Studio Edison, ¿no? Cómo se fue perfilando. Y después ya nos quedamos en el centro, pero después de la crisis del 2001, obviamente, no sé si alguno lo recordará, si alguno estaba alquilando en ese momento, los precios de los alquileres se fueron por la... o sea, se fue imposible porque los dueños decían, no sé, ¿qué hacemos? ¿Dolarizamos? ¿Los alquiler? O sea, se triplicaba el valor. Era imposible establecer reglas del juego claras. Entonces, directamente nos fuimos de ahí con un amigo nuestro, Leandro, compartimos un estudio como para economizar gastos y bueno, a partir de ahí estuvimos en distintas locaciones en Capital pero bueno, ya un poco más acordes a lo que en ese momento nos estaba sucediendo, ¿no? Que fue una crisis para todos, obviamente. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Como el barquito de Forrest Gump que sobrevivió a la tormenta después de tantos años y épocas buenas y malas. El diseño no es un rubro fácil para sostenerse en el tiempo y depende mucho de uno, ¿no? Del valor que en cada trabajo se agrega y cómo el cliente pues lo percibe y recomienda. Es una empresa de servicios profesionales y obviamente las horas del profesional y quién es el profesional pesa mucho y verdaderamente, claro, no deja de tener la problemática típica del profesional que actúa en forma autónoma pero que bajo la forma de empresa tiene la problemática de una pyme. y una pyme que obviamente tiene también digamos una demanda que va fluctuando y que en general como lo que vende son horas hombre, horas persona, horas de diseño, no las podés estoquear. Con lo cual el impacto de costos fijos es muy alto porque el que vende latas de tomate si no vende lata de tomate no tiene sus costos fijos no son tan altos. Pero vos prácticamente todos los costos fijos si vos tenés un staff de cinco diseñadores y no tenés trabajo tenés que pagar todo. No te quedó el stock se te evaporó el stock. Es un poco algo típico en los negocios de servicio pero los negocios de servicio profesional tienen una problemática por ahí el que nos está viendo y no tiene una empresa de servicio profesional y es difícil que se imagine la gran problemática. Y como el servicio que brinda el diseño no es como un servicio algunas organizaciones pueden ser pero yo por ejemplo digo un servicio dado que muchos de nosotros que vemos esto o que participamos somos de ciencias económicas un contador independientemente de la oferta y la demanda y cómo fluctúen las organizaciones y los mercados tiene un servicio que hay que cumplirlo. Siempre tenés que presentar las relaciones juradas siempre vas a tener que hacer presentaciones de naturaleza contable entonces las organizaciones que contratan a ese tipo de empresas de servicios profesionales si les va bien probablemente no contraten más y si les va mal no los dejan de contratar es cuando más lo necesitan a lo sumo negociarán honorarios entonces la demanda en ese tipo de servicios profesionales si sos un buen profesional los clientes no se te van no es fácil no es fácil es muy complejo todas las empresas de servicio pero el diseño tiene una connotación aún más compleja porque si yo tengo una mala etapa un problema de mercado una recesión ya sea generalizada o puntual de una organización por ahí ¿qué hago? paremos la comunicación paremos esto y ahí se resiente entonces un poco lo que vos dijiste no sé si yo lo aclaré si lo compartí el que sabe del negocio sos vos pero eso es una complejidad muy grande o sea ya ser un negocio de servicios es complejo de servicios profesionales es más complejo aún pero las características de las empresas que brindan servicios profesionales vinculadas al diseño a la comunicación tienen una inestabilidad en la demanda tremenda y de repente cuando tenés un pico de demanda y no tenés la estructura a veces se pierden oportunidades o tenés que trabajar a lo loco y eso genera también desbalances porque otra vez no podés hacer stock de horas con lo cual es un negocio complejo ¿no? no sé si si bien lo cierto vos estás hace mucho tiempo en esto es un factor de recorte como puede ser la publicidad la promoción en general entonces bueno uno está un poco sujeto a esos vaivenes ¿no? del mercado Pablo exacto no sé si por supuesto siempre nos manejamos en un ámbito confidencial pero si vos querés mencionar después lo vas a decir pero para que te den cuenta de quién está viendo de quién estamos hablando decinos algunos de tus clientes a lo largo de estos 25 años tomando Graphic y tomando Edison si vos querés ¿eh? ¿querés nombrar alguna marca? sí mira dentro de de cuando estuvimos en Capital en nuestro después de empezar a trabajar con vos o sea ya estábamos trabajando con laboratorios por ejemplo con el laboratorio Balearda cuando empezamos a trabajar con vos con el laboratorio Elea bueno después en Wai también y otros y otros más es como que se nos abrieron algunas puertas en ese rubro en particular ¿no? pero tuvimos también oportunidad de trabajar con Edesur por ejemplo y bueno eran un poco grandes marcas que teníamos después obviamente teníamos un montón de clientes por ahí medianos y chicos con la veneciana obviamente crecimos un montón desde nuestros comienzos y hubo un cambio bastante significativo en nuestra cartera de clientes que es otra cosa que te quería contar ¿no? a partir del año 2007 2008 que fue cuando me empecé a especializar en presentaciones visuales ahí un pequeño alto porque me gustaría así en un minuto que expliques te iba a decir los productos los servicios digo las soluciones ¿qué tipo de soluciones brinda Edison? y si querés ahí está justo el pie para explicar cómo vos mismo fuiste buscando un nicho que te posicionó en mi opinión entre los diseñadores de presentaciones con mayor expertise de la República Argentina ¿no? Bueno gracias sí la verdad es que un poco el diseño de presentaciones visuales básicamente diseño basado en PowerPoint ¿no? lo que en algún momento también fue el surgimiento de Prezi bueno complementado con otros programas como programas de edición de video y demás pero básicamente se basa en las presentaciones visuales cuando alguien tiene que presentar una información ante otro lo que hace no mucho tiempo atrás podía ser en modo presencial o en modo remoto y casi todo es en modo remoto y virtual pero digamos es un mercado que no estaba explotado desde el ámbito de los diseñadores es algo que se hacía en todas las se hace en todas las empresas es una necesidad del día a día de las empresas comunicarse a través de presentaciones visuales pero le dabas a un diseñador un PowerPoint y salía corriendo era como que te puedo decir algo porque creo que a ver si es mentira no mentira porque no estoy mintiendo pero si yo estoy en lo incorrecto vos me corregís en ese momento previo al 2007 yo te pedía mucha asistencia en ese momento todavía se hacían los slides que se sacaban fotos entonces yo te iba pidiendo colaboraciones y no puedo decir en cámara la palabra pero es una palabra de una persona como muy que te hincha mucho ¿viste? yo era tremendamente perfeccionista te volví loco y como bueno teníamos 20 años menos vos tolerabas eras más jovencito yo creo que si se daba hoy me sacabas por la ventana pero creo que te puse tanta exigencia que tus presentaciones eran maravillosas entonces a mí me decían que era maravilloso pero yo digo no bueno esta la hice yo no es tan buena pero esta que es brillante Pablo García y un día eso empezó y creo que vos me dijiste y yo te hablábamos dedicate a presentaciones hagamos presentaciones y vos me dijiste no sé si es lo correcto pero algo así como que mi exigencia mi extrema exigencia diría la locura te exigió tanto que te abrió vos una ventana de oportunidad no sé si yo me acuerdo que me lo comentaste y me sentí muy orgulloso de eso porque dije bueno por lo menos el haber este tal vez porque digo esto porque yo soy extremadamente exigente en todo les elijo exijo a mis colaboradores a los alumnos y siempre digo alguna vez vas a conectar los puntos como decía Steve Jobs esa exigencia alguna vez te va a explotar y te va a servir para algo y cuando vos me lo comentaste yo me sentí un orgullo un cariño por el aprecio personal que te tengo y digo qué bueno qué bueno que me parece que regar la plantita sirvió para que crezca un árbol no sé si vos lo recordás pero yo sí lo tengo en mi corazón porque son esos recuerdos que uno dice qué bueno no sé si si algo de eso vos te acordás no sé si obviamente de hecho mirá me estaba acordando como te dije que soy cinéfilo antes me estaba acordando de la película Whiplash que fue nominada a los Oscars que era un profesor de batería básicamente para quien no la vio bueno es un profesor de batería pero era hiper hiper exigente y su filosofía se basaba en que una de las peores frases para el desarrollo digamos de las personas los profesionales de los artistas era bien hecho entonces es como que uno ahí se relaja y se piensa que lo que está haciendo está bárbaro y la exigencia a veces es la que termina sacando mayor talento de las personas porque uno ve hasta ahí hasta donde realmente puede dar la película si no la vieron véanla está buenísima es un caso extremo tampoco estoy de acuerdo con eso pero no deja de ser fantástica como película y coincido en que muchas veces en la exigencia es donde realmente uno aprende cosas yo por ejemplo de las presentaciones no tenía ni idea y el tener que hacer una presentación para un premio mercurio que es de la asociación argentina marketing me lo ponían ahí como era algo muy importante y yo no tenía ni idea cómo manejar la herramienta bueno terminé aprendiendo en poco tiempo y de hecho después venían los jurados a preguntar che quien hizo la presentación me hacía muy buena y bueno ahí uno también se va entusiasmando con el feedback y generando cosas nuevas bueno al día de hoy por ejemplo con la asociación argentina de marketing también tuvimos una historia de logros profesionales donde terminé dando un curso de presentaciones visuales ahí en la asociación y bueno también en otros lados me invitaste también a dar charlas en la facultad de Lomas quiero aclarar esto porque para el que no te conoce las generaciones se van renovando los tiempos pasan pero indudablemente que Pablo es muy conocido en la facultad porque Pablo vino dos o tres veces en forma presencial y obviamente sus honorarios siempre son cero para Lomas y nos ha deleitado con cursos maravillosos de presentaciones en el aula magna que bueno nuestros alumnos se miraban en aquel momento pero vos sabés Pablo que yo creo que el promedio de alumnos hoy presenta muy bien en Lomas y si vos me permitís así como vos fuiste tan me hiciste poner tan contento cuando cuando uy espera espera que espera Pablo ¿eh? sí porque parece que alguien se bueno disculpen que hubo una pequeña interrupción este material se va a emitir por razones de tiempo sin editar así que disculpen si quedó una pequeña interrupción retomamos y yo decía que Pablo nos ha deleitado en el aula magna con las presentaciones presentaciones efectivas y los alumnos incluso obviamente todos los profesores nos mirábamos yo que conocía a Pablo miraba a ellos y le decíamos las presentaciones tienen que ser igual que las de Pablo y ¿qué pasa con los alumnos? y no podemos profe no llegamos pero ¿cuál es el resultado cuando se estimula a gente que tiene talento? que lo llevas al límite y nuestros alumnos nos sorprenden a nosotros a los profesores nos da vergüenza presentar ahora ¿y qué hicieron? elevaron el estándar que empezó de a poco empezó en el 2008 2009 2010 pero ¿viste? ¿qué hace un alumno? ve el trabajo del año pasado mostramos ejemplos y hoy estamos en un nivel de alumnos que presentan excelente con lo cual Pablo eso tiene que ver con vos así que muchas gracias muchas gracias porque has influido de modo positivo en muchas de las generaciones que no solo están diseñando sino que están trabajando en sus presentaciones de marketing en sus presentaciones personales que no solamente son para una materia son para todas las materias pero para su vida así que Pablo te agradezco y contame entonces ahí cómo fuiste a presentaciones ya te focalizaste en presentaciones una gran parte de su trabajo o sea me di cuenta para a ponerlo en términos de marketing me di cuenta que había como un océano azul ahí por explorar porque de hecho ningún diseñador se había metido en eso que yo conociera o sea y buscaba en Google y no existía directamente el servicio de diseño alguien que diseñe presentaciones visuales encontré algunas cosas digamos pero no tan desarrolladas entonces decidí meterme a fondo en eso y como te decía la Asociación Argentina de Marketing fue clave también en el sentido de que a partir de algunos casos que hice para el Primero Mercurio también me empezaron a contratar otras empresas específicamente para eso ¿qué pasa? las grandes empresas que era donde yo pretendía acceder pero no sabía cómo tienen su agencia de publicidad a la cual le pagan un fee mensual y le hace todo o sea la campaña todo integral entonces ¿cómo podía entrar un estudio de diseño chico a una gran empresa? bueno con un servicio diferencial y fue el caso del diseño de presentaciones entonces me encontré trabajando con Monsanto con Bayer con Sancor Seguros Sancor Salud bueno la verdad que innumerables empresas con Mastercard trabajé también para HBO para Visa bueno muchas empresas digamos importantes que por ahí seguían mandiendo a su agencia pero ese trabajo puntual lo confiaban a Estudio Edison entonces obviamente lo llamamos bueno es nuestra puerta de entrada ¿no? a las grandes empresas a partir de ahí quizás en algunos casos desarrollamos otros trabajos porque en Estudio Edison hacemos también otras cosas que contabas antes ¿no? o sea diseño en general un sitio web un folleto identidad de marca todo lo que tiene que ver con diseño pero sin duda en lo personal desarrollé fuerte esta especialización porque fue la que nos permitió trabajar interrumpidamente diría de hace décadas ya en digamos en presentaciones visuales y por ejemplo el premio Mercurio desarrollamos desarrollamos más de 20 casos las experiencias también a nivel de satisfacción personal bueno las experiencias estas que contás de la Universidad de Lomas de ir a a ver esas charlas un poco también transmitir herramientas y consejos que por ahí era simplemente que veían algunos ejemplos pero aunque se hayan llevado ideas básicas por ejemplo la simpleza trabajar y pensar simple no siempre el diseño es un camino hacia la complejidad a veces uno se enreda digamos tratando de bueno le voy a poner más cosas para que quede mejor pero a veces no ese es el camino justamente yo les hablaba de eso de que el trabajo de ellos es otro o sea el foco es otro pero cuando tienen que comunicar una idea no pierdan tiempo y no se enreden en recursos y en animaciones complejas que por ahí no terminan sumando nada sino en transmitir claramente una idea y a veces es una imagen una pantalla completa una palabra una frase pero el tema es ser acertado con lo que uno elige no ser complejo sino ser acertado tiene mucho más valor eso y bueno espero que alguna de esas cosas hayan servido a la gente de Lomas y bueno un poco mi trabajo se basa en eso en interpretar lo que el cliente quiere que justamente están en la misma situación que los estudiantes de Lomas están con sus laburos con sus cosas con sus cargos directivos y de pronto a la semana o a los pocos días tienen que hacer una presentación muy importante ante en otro país ante gente importante de la empresa a nivel global y qué pasa se encuentran con que su presentación Powerpoint es un desastre o sea el contenido está bien pero pero un poco es como mi manera de vestir o sea la presentación habla de mí lo que yo pongo en pantalla habla de mí también y de lo que yo estoy transmitiendo entonces ahí es donde el servicio de diseño que ofrecemos se empezó a requerir cuando la gente se empezó a dar cuenta que che mira los llamo a Studio Aison en un par de días me vuelve la presentación mejor como hablamos hoy la locura del tiempo hoy es todo para ya para ayer y la misma desorganización que a veces puede tener una empresa en el sentido de las reuniones o las cosas que pueden surgir sobre las necesidades que pueden surgir sobre la hora en presentaciones se siente mucho pero el PowerPoint es una herramienta muy ágil que obviamente estudié a fondo y permite una respuesta muy rápida en cuanto a una evolución de diseño y bueno se transformó la verdad que en un producto que nos abrió muchísimas puertas y gracias a Dios hoy estamos trabajando mucho con eso que lindo porque estamos desarrollando un caso empresario aprendemos del caso empresario de un profesional que tiene su empresa pero también estamos aprendiendo de algo que es clave que es el diseño y a mí lo más común cuando yo era chico se hablaba de la publicidad y la publicidad era un comercial y a mí como me tocó desarrollar gran parte de mi etapa en marketing fundamentalmente en laboratorios farmacéuticos y parte de hermocosmética y en general el cliente estaba enfocado hacia un canal más profesional más de nicho la herramienta nuestra era la gráfica entonces para mí el diseño siempre fue algo clave ¿qué voy a decir hoy? si se encargó Steve Job y muchos otros y hoy hay una escuela de pensamiento a través del diseño Job para mí el diseño es algo fabuloso pensar en un diseño me está hablando mucho es como que primero lo sueño y después lo realizo y eso es que el diseño primero está en la cabeza y en la cabeza de los diseñadores por eso tengo un gran respeto hacia todo aquel que tiene la capacidad de expresar en un dibujo en un logotipo en un isotipo como en otras profesiones donde hay una arquitectura y te lo materializan en algo físico ¿no? lo nuestro por ahí tiene que ver con la construcción mental que hoy yo vos sabés que ya no digo que hay un off y un online y un físico y un digital está integrado está todo integrado ¿no? pero evidentemente todo lo que es audiovisual la imagen hoy está en el centro las pantallas con lo cual el diseño es algo fundamental pero después lo físico ya está claro que uno lo visualiza y ve un buen diseño de un mal diseño cuando uno hace el unbox de un producto de Apple se da cuenta lo que es abrir esa caja que ya es una experiencia ¿no? cómo el diseño se mete en la experiencia así que Pablo maravilloso lo que nos contás vinculame entonces ese diseño con el marketing así brevemente ¿cómo vinculás? ¿no? cómo pasás vos este por ejemplo cuando hicimos el marketing day tuviste 5 minutos que fueron los que dividimos el tiempo maravillosos que Mary Tijan una como ella me puso el título que va a tener en su en su conferencia en su entrevista es marketinera hasta la médula ¿no? es una persona de marketing impresionante uno de los exponentes más digamos yo diría puros y de un nivel extraordinario que yo he visto en la Argentina te alabó quedó grabado dijo sí, 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 sí dijo según Pablo García así que no sé si te acordás las palabras que dijiste pero vinculame el diseño con el marketing qué bueno 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 te puedo decir varias cosas la verdad que no soy un experto en marketing pero sí humildemente creo que aprendí bastante por lo menos de muchos casos casos de marketing que estuve que estuve trabajando personalmente para comunicarlos para el primer mercurio y obviamente de trabajar con vos ¿no? así que lo que te puedo decir es que noto ciertos paralelismos en el proceso de lo que es pensar un plan de marketing y un diseño ¿no? noto que hay como una etapa de análisis que en un caso puede ser no sé del mercado de la competencia pues el diseño también analiza la competencia del mercado digamos qué es lo que hay hoy disponible más que nada en la mente de las personas ¿no? qué es lo que cada uno conocemos de ese rubro específico para el cual voy a diseñar que porque vos dijiste el diseño nace en la mente del diseñador pero nace también en la mente de quien lo va a recibir o sea parte ya nació porque ya está en la mente lo que va a recibir ya tiene códigos esa persona si a esa persona le hablo de no sé una cervecería inmediatamente va a empezar a generar códigos visuales de no sé revestimientos de madera de paredes pintadas de colores o de determinados estímulos que pueden hacer a un código de una cervecería artesanal por ejemplo entonces el diseño ya empezó ya está y es una construcción que es psicológica social o sea cultural por decirlo en una palabra ¿no? lo que hace el diseñador es tratar de interpretar esos códigos y generar algo acorde y lo que hace el marketing básicamente es lo mismo hacer una interpretación del escenario completa lo más completa posible para diseñar una solución acertada y poder llegar a la persona que tiene que llegar pero para eso necesita entenderla necesita entender cómo piensan y como dijo Mari también claramente ponerse en los zapatos del otro cuando ella hablaba me acuerdo de que le pidió a un grupo de personas que dibujen el customer journey que todos lo empezaron a dibujar y ella dijo pero ninguno lo dibujó desde el punto de vista del cliente todo desde el punto de vista de la empresa ponerse del lugar del otro también es fundamental para ambas disciplinas ella dijo ver con los ojos del cliente impresionante esa frase quedó pero es para enmarcar ver con los ojos del cliente tal cual y ver con los ojos del cliente yo le podría agregar pensar con la mente del cliente porque ahí es donde digo cuáles son los factores que uno ya tiene en la mente y que uno puede usar para eso para detonar ciertas cosas y pienso que una de las relaciones entre los puntos donde se encuentra en el marketing y en el diseño aparte en la similitud de la metodología es que en el marketing que es como digamos se podría decir que es un plan mayor donde el diseño forma parte el marketing en definitiva va a buscar en algún momento puntos de contacto con el cliente puntos de contacto donde va a llegar con un mensaje determinado en lo que es la parte de comunicación ya sea bueno por otro lado estará el precio estarán la estrategia en general pero lo que es la comunicación la promoción va a contactar face to face o a través de un de un estímulo visual de un afiche de una pieza publicitaria o de lo que sea va a contactar una góndola y esos puntos de contacto es donde el diseño opera de manera fundamental porque ahí se hace la diferencia entre un buen y un mal diseño así como decía antes en las presentaciones es más importante ser acertado que ser lindo que ser complejo o sea más importante ser acertado llegar dar en el blanco digamos entonces si hay una coherencia en la planificación en lo que se viene haciendo en la estrategia y en el último voy a la táctica y en la última acción no le di importancia a lo que a lo que pasa a nivel diseño a lo que los elementos que están ahí presentes me ayuden a comunicar todo lo anterior por ahí le pifié en el último tiro por ahí le pifié porque en los 5 minutos de ascensor que tenemos con el cliente que estamos ahí está parado frente a la góndola o donde sea no le puedo pifiar ahí y ahí es donde el diseño es clave que lindo vos sabés ahora nos vamos a un tema que obviamente une mucho al marketing con el diseño y la comunicación que es el tema del branding que hoy la gente habla de branding pero yo no sé vamos bueno en el año 82 estabas en el secundario ¿no? 82 83 si si mediando mi secundario estimo que la palabra branding ni te sonaba en ese momento no de ninguna manera no te preocupes porque creo que a casi nadie y en un momento yo estaba en una compañía que fue en mi escuela Jerry Implau fue en mi escuela pero bueno me seduce Colgate Palmolive y me contrata para una posición que si bien cuando me la tradujeron la entendí pero me dice vos vas a hacer el brand de la compañía el brand el senior brand analysis de la compañía yo recién recibido contador te imaginás que conocía procesos sabía que la comercialización era algo que se quedaba a mitad de camino entonces ya empezaba a ver el término marketing pero año 82 83 bueno me recuerdo cuando le voy a decir al director de finanzas que me me iba de la compañía y que no se enojara que era porque yo había averiguado lo que iba a hacer que iba a ser analizar en profundidad las marcas de Colgate Palmolive todo el planeamiento económico financiero todas sus estrategias de pricing te imaginas quién hablaba de branding de pricing Colgate Palmolive era una escuela de marketing en ese momento y yo estaba en una muy buena compañía pero me iba de los farmacéuticos Colgate Masivo y allí cuando sí personas enormes como no sé tengo muchas pero un gran amigo todavía estamos en contacto y que va a estar en el Lomas online que es Cristóbal Thompson y con él aprendí muchísimo y de repente ahí empiezo a ver lo que es el branding y en aquel momento yo hablaba y me decían no no el brindis no no el branding pero qué es un coñal el branding no no el branding vos sabés lo que era en la década en el año 83 84 85 explicar lo que era el branding después que lo traducías a una marca yo le decía bueno pero está el naming ¿cómo el naming? claro es un nombre y después te dicen bueno hacerme el logo el logo bueno pero el logo tiene logo tiene logotipo tiene isotipo hay otro tipo imagotipos hay una serie hay una arquitectura decía yo Sara no estamos hablando de construcciones no si estamos hablando de construcciones mentales el branding te va a ayudar a construir eso y por ahí bueno había alguno que siempre viste los amigos te preguntan ya que me hablas de eso quiero hacer esa marca eso que vos me decís ¿no? alguien que me haga un loguito así nomás digo ¿para qué lo vas a usar? no porque voy a hacer las marquesinas porque voy a hacer los folletos porque no sabés la empresa va a crecer y por ahí hago un comercial y vos no sabés para para comercial todavía no pero vas a hacer marquesina ¿cuánto te sale todo eso? ponéle o si fuera hoy 20.000 dólares ok ¿y vos querés hacer un logo por 10 mangos? vos el logo ¿qué haces? tu identidad marcaria tu naming se va a tirar a la basura si es malo porque lo que vas a poner no entonces invertí parte de tu presupuesto en un buen logo porque después el logo es lo más barato de las aplicaciones son mucho más caras las aplicaciones de un buen logotipo que el logotipo con lo cual pensar en términos de branding implica pensar en términos del nombre de la marca el naming pensar en términos de la identidad visual de la arquitectura futura ¿cómo va a ser esa marca 10 años? vos me decís no lo sé bueno pero empezá a pensar porque ya hay todo un desarrollo que tiene que estar preparado para cuando vos quieras desarrollar tu negocio por lo cual es una decisión de primer nivel estratégico entonces vale la pena primero que inviertas tiempo tiempo no se compra con plata tiempo intelectual un capital intelectual que tenés que poner y después que le pongas unos pesitos que pongas unos recursos monetarios porque te va a quedar por mucho tiempo porque un nombre no lo cambia fácilmente te va a acompañar durante la vida de tu empresa si es una marca corporativa durante la vida del producto si es el nombre de un producto y generalmente donde más se trata ahorrarse en el nombre de la empresa que es el único que va a quedar siempre porque vos podés ir lanzando productos así que dale importancia a la identidad corporativa y lo que te dicen pero yo no vendo la identidad corporativa yo vendo tal producto si pero la identidad corporativa es la que cobija los productos en la década del 90 92 93 todavía no se había conocido la gente todavía no entendía lo que era el branding empezó a ser conocido recién en el 2000 Pablo 2005 la gente empezó a hablar de branding tal es así que el primer trabajo práctico que hacemos en marketing se llama brand team los chicos tienen que armar su brand team en el primer trabajo práctico de marketing porque nosotros creemos que básicamente vamos a trabajar en equipos de marca así que quise hacer una introducción sobre todo para revalorizar este tema que hoy mucha gente lo conoce pero muchos no y que vos nos digas antes de pasar a la frutilla del postre que son los casos nos digas un poco tu visión desde el otro lado del mostrador del branding porque yo he tratado de hacer una síntesis hay otras connotaciones como las connotaciones de índole legal es muy complejo el branding tiene distintos abordajes yo traté de plantearlo esencialmente desde el punto de vista estratégico y su relación con el diseño pero la persona que conoce de cuánto aporta el diseño al branding es Pablo García así que Pablo me voy a deleitar con lo que vos nos puedas decir perfecto una vez escuché muchas definiciones de branding pero una de las que más me gustó es que es algo que sucede dentro de la mente del consumidor de las personas no es algo que uno pueda tener en la mano que uno pueda poseer es lo que van a pensar de vos lo que van a sentir de vos de tu marca me refiero entonces ese escudo académico que tenés ahí atrás que grande por ejemplo si uno lo ve a nivel diseño puede ser algo elemental como cualquier otro escudo de fútbol pero todo lo que significa para un hincha de Racing eso esa mano en el corazón es el branding es lo que generó eso pero obviamente no estamos hablando del logo estamos hablando de la marca la marca como un todo donde el logo es una pequeña parte no sé si pequeña es importante pero todos los estímulos que recibo de esa marca la manera en que la gente se comporta en la cancha que canta al lado tuyo los recuerdos que vos tenés las vivencias vos hemos estado juntos en los 100 años te acordás de la academia fuimos juntos sí un gran evento todo eso forma tu vivencia de la marca entonces un poco lo que decía antes sobre los puntos de contacto el diseño también entra en muchos de esos puntos de contacto y experiencias del cliente como decías vos la MAC Steve Jobs que lo pensó desde el primer momento qué pasaba en las sensaciones de los puntos de contacto con la marca cuando uno abría una MAC cuando uno la prendía que había una carita que sonreía y emitía un sonido determinado y la primera vez que prendía la máquina que haga eso una emoción una sensación una emoción algo amigable ya me cambiaba totalmente la percepción y mi relación con la marca que va más allá de una manzana mordida digamos más allá del diseño en sí pero pero el diseño siempre tiene que apoyar al concepto de base de la marca que es lo más importante y yo pienso que por decir ya que estamos hablando de Apple que vos lo mencionaste no sé si recuerdan la manzana multicolor en su momento tipo arcoiris y después cómo fue cambiando una manzana como con volumen y después terminó siendo una manzana plana pero pienso que el diseño plano en realidad lo que hizo fue apoyar la idea de simpleza que tiene la marca de que te va a presentar una interfaz lo más es un dispositivo que te va a presentar una solución fácil una interfaz lo más fácil posible para vos la menor cantidad de botones y cables posibles que todo sea limpio y fácil en cuanto a la experiencia y en cuanto al diseño entonces es lo mismo que me pasa cuando veo el logo que cuando veo y cómo queda ese logo en un dispositivo y toda esa experiencia es coherente por ejemplo no sé hay casos y decisiones muy particulares que tampoco vamos a andar en mucho pero hay logos que no han evolucionado como Coca-Cola o Ford por ejemplo y son filosofías diferentes que uno puede estar de acuerdo o no pero muchas veces los logos evolucionan en función de cosas que quieren comunicar y cómo la marca también evoluciona y cómo la devolución de la gente hace evolucionar a esa marca también porque es todo como muy vívido e interactivo es un proceso que no es unilateral una marca así que bueno esa es un poco para sintetizar excelente vos sabés que el cambio el cambio de digamos de lo que tradicionalmente vemos como como logotipo representa mucho en una organización se da cuando se dan fusiones y adquisiciones cuando hay cambios culturales hay marcas que no quieren cambiar pero necesitan cambiar y voy a tomar el ejemplo de una marca que quiero mucho que es Coca-Cola si nosotros tomáramos a lo largo de los más de 100 años que tiene Coca-Cola fue cambiando lo que pasa que los cambios son tan imperceptibles que vos no te das cuenta siempre luce moderna y van de a poquito de a poquito pero precisamente tengo que cambiar pero no quiero cambiar porque si yo se lo cambio el consumidor no me lo acepta fue célebre cuando Gap quiso cambiar su logo no no me lo cambies y muchas organizaciones pero cómo haces para que siga luciendo moderno porque si no te queda viejo los cambios son tan imperceptibles que por ahí cambio 10 veces y si miro el 1 y miro el 10 veo el cambio pero en el medio no me doy cuenta son las transacciones disculpad que me meta al lado del marketing pero lo veo como marketinero que bueno vos por ahí en el diseño si no estás trabajando tampoco lo ves porque tiene que ser esa persona que lo está ahí viendo viendo y que se toma el trabajo Coca-Cola no lo ha analizado debe tener en la vida debe haber tenido 20 logos o más pero no nos damos cuenta de esos cambios son muy sutiles la conesencia se mantuvo igual pero si exactamente exactamente es como que Coca-Cola siempre tiene que lucir joven y para lucir joven tiene que adecuarse a los patrones de la época a los códigos de esa época entonces va tocando va tocando y a veces vuelve a lo vintage porque lo vintage se revaloriza pero va jugando cuando las marcas van hacia cosas que decir pero esto parece una vuelta atrás y bueno porque las sociedades también van evolucionando y la marca tiene que acompañar a la gente y el diseño es una forma de hacerlo toda la comunicación dijiste una palabra muy importante que que dijiste una palabra muy importante que es códigos una marca busca estar dentro de ciertos códigos pero hay marcas de tremendo peso que terminan imponiendo códigos nuevos y van cambiando también las redes del juego tenemos muchísimo para hablar pero vamos a los casos vamos al postre bueno dale dale vos imaginate ahora vamos a nuestra querida facultad tenemos muchas marcas para hablar con vos pero vamos a tomar vamos a empezar con el corazón pondríamos a Racing pero vamos a dejar bueno te ha tocado trabajar en Racing así que ahí Pablo Ruiz otro diseñador gráfico que quiero mucho y yo maravillas con Racing no sé si seguís pero Pablo Ruiz ha hecho cosas muy lindas ha estado presentando en la facultad te imaginás lo que es ver en la aula magna yo las presentaciones de Racing los goles de Racing la publicidad de Racing pero no Racing tiene un trabajo profesional impecable en todo lo que es su dirección y también en el aspecto de lo que significa el diseño así que bueno mi reconocimiento del diseño pero vamos a pasar a una marca que nos une a todos porque Racing a los hinchas de Racing y a quienes nos admiren pero acá Lomas es una marca que la queremos y indudablemente que cuál era mi posición en la facultad en la década del 80 bueno yo era profesor adjunto en la década del 80 de la materia administración de la comercialización y la distribución mirá que mirá que nombre administración de la comercialización y distribución ¿esto qué significa? que a veces heredás una marca yo dije esto de marketing pero la materia se llamaba administración de la comercialización y la distribución yo desde el primer día ya cuando era alumno como ya había estaba terminando mi posgrado en marketing te dían ¿cómo haces un posgrado si eras alumno? porque ya era contador entonces estudié el posgrado en marketing y la licenciatura de administración y terminé primero el posgrado en marketing o paralelo entonces yo ya decía que era marketing cuando era alumno y el profesor que me conocía sí, esto es marketing bueno ese profesor me invitó a seguir con él era el titular yo seguí muy rápidamente fui adjunto porque obviamente ya había sido profesor en otras materias en costos y actividades especiales soy costos batado en medición y de administración financiera entonces y ya tenía bastante expertise en el área de marketing con lo cual era pero yo quería locuras y el titular me dije pare, vas que pare, pare bueno después fui asociado pare, vas que bueno cuando me tocó ya estaba ya era asociado pero ya era prácticamente titular de la materia empiezo a hacer el marketing que me gusta porque hasta ese momento desarrollaba pero ahí fue la locura entonces la primera locura es cómo no vamos a tener una imagen visual y ahí lo convoco a Pablo y tuvo que hacer maravillas con un nombre ilevantable administración de la comercialización y distribución las marcas tienen que ser cortas tienen que mostrar lo que haces nosotros lo damos marketing esto no es marketing cortas administración de la comercialización y distribución de la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de Lomas de Zamora bueno ahí no lo tenemos hoy porque bueno queremos un poco tomar los últimos casos pero quedó la palabra en grande comercialización chiquito administración y distribución ¿no? porque daba administración de y leías comercialización y abajo abreviado facultad de ciencias económicas universidad nacional de Lomas de Zamora toda con las siglas ¿no? que hoy parece uy ¿quién no hace eso? sí sí en aquel momento nadie y bueno ya ahí empezó a decir comercialización que nosotros decíamos marketing pero porque teníamos que respetar el plan de estudios pero fue un puntapié inicial y después siguió con dirección general pero obviamente esto tiene toda una dinámica así que vamos a ir viendo que después comercialización cuando pude hacer hacer el rebranding y cambiamos esto pasó hace dos años que adecuamos el plan de estudios pudimos lograr que se llame marketing vos sabés que creo que Lomas es una de las pocas facultades nacionales creo que es la única y muy pocas llaman marketing al marketing porque en su momento no aceptaban el término el ministerio de educación bueno ahora podemos llamarlo marketing y después bueno dirección general fue bautizado como seminario nos agrandaron el nombre pero bueno porque es una necesidad del plan de estudios que sea seminario pero seguimos manteniendo la identidad visual del seminario y fundamentalmente se aprovechó para aggiornarlo y después bueno tuvimos las prácticas profesionales supervisadas también hicimos un logo para ahí y antes habíamos creado el Lomas que es un poco el evento que estamos viviendo en este caso en un formato on demand o lo van a vivir en un formato on demand que siempre es presencial y este año una vez tenemos online y on demand y también creamos el email como sustento académico para el Lomas también creamos en su momento un proyecto que fue más grande ya ahí la escuela de negocios así que vamos a ir revisando esos proyectos con vos Pablo y vamos a ir comentando y recordando eso hermoso yo te voy a compartir pantalla dale le voy a poner para que vos compartas la pantalla dale por favor ahí debes estar ya como habilitado Pablo sí ahí está ahí puedo hacerlo decime si lo estás viendo ahí absolutamente sí sí absolutamente bueno un poco quería partir de lo que en ese momento era la identidad de la universidad y la facultad de ciencias económicas la universidad de Lomas y la facultad de ciencias económicas tenía un poco estos estos logos y estos colores y de ahí partimos bueno Gabriel no sé si querés contar un poco bueno la facultad ya tenía un diseño institucional y nosotros como marca dentro de la institución obviamente uno puede en el ámbito de poder puede hacer lo que quiera a mí nadie me dijo lo que tenía que hacer pero obviamente lo primero que cuando yo pienso en el desarrollo conceptual de un producto aquí se diseñó un evento yo tengo el honor de que el decano me pide que colabore con la licenciatura en administración y también el honor de que la secretaria académica después me también me convoque para el departamento de administración ciclo superior entonces a partir de allí hay una conjunción la necesidad de colaborar con la carrera licenciatura en administración y también con el departamento de administración más allá de mi responsabilidad en la materia comercialización en la que el entonces soy marketing a partir de allí el primer rol es decir en qué institución estoy estoy en la facultad de ciencias económicas ustedes vieron los colores institucionales que se mantienen ahora la facultad el año pasado ha cambiado el logo pero esto esto ocurrió hace 14 años lo que vamos a mostrar así que bueno lo primero que nos remite es cuando yo le presento a Pablo la propuesta lo que quiero aclarar que salvo el último proyecto que es el de la escuela obviamente yo trabajo para la facultad es decir es mi hobby y mi gusto y mi carrera pero Pablo es un profesional pero Pablo trabajó totalmente en forma gratuita excepto en el último proyecto que es el de la escuela que era un proyecto de una dimensión mucho mayor donde obviamente en virtud de sus grandes trabajos Pablo fue contratado por la facultad pero quiero destacar y agradecer a Pablo García porque todo lo que van a ver de la facultad y las marcas de la materia Pablo lo hizo en forma desinteresada y muchas gracias Pablo nuevamente y a partir de ahí bueno se crea lo primero que que a mí me viene a la mente yo tengo que respetar los colores de la facultad a partir de allí ¿cómo se llama el evento? bueno el evento uno puede pensar muchas alternativas lo primero que apareció en mi mente yo había sido impactado por todo lo que era la semana de la moda en París yo trabajaba en una empresa francesa y entonces en París a mí me deslumbraba a ver me tocó justo ver preparativos todo lo que era eso era una cosa increíble yo entre otras trabajaba la empresa donde yo trabajaba era parte del grupo coloreal y a mí siempre me quedó eso y ya habíamos creado muchas jornadas en Lomas las tradicionales jornadas de contedad de administración y finanzas que creamos juntamente con el actual decano Gabriel Franchiñón y Alejandro Grube en el año es decir la Génesis fue 87 88 pero las primeras fueron 89 y entonces queríamos por un lado crear algo diferente porque esto era para la licenciatura de administración y era para toda la facultad pero tenía que hacer foco en administración que fue lo que me pidió en todo caso el decano en ese momento y empecé a pensar cómo llamamos a esto y claro cuando usás nombres largos puede ser la semana de la administración de Lomas Lomas Management Week bueno enseguida hice un estudio de que Lomas necesitaba tener la marca Lomas porque como somos una facultad relativamente nueva en una ciudad que es muy importante pero que no es la ciudad de Buenos Aires necesitamos reforzar nuestros productos con nuestro nombre el nombre de la universidad el nombre de la facultad y ahí surgió y también con la ayuda de mi hija Gabriela en unas vacaciones que la marca del evento iba a ser un acrónimo y ese acrónimo debía responder al producto que se estaba creando estábamos creando la semana del management pero en aquel momento no sabíamos si íbamos a poder hacer una semana es muy difícil sostener un evento en el tiempo por una semana porque queríamos que este evento quedara para la universidad como fueron las jornadas entonces no quisimos poner la palabra WIC en aquel momento y ahí quise reemplazar porque enseguida me daba Lomas Management WIC no me quedaba Lomas y empiezo a buscar cómo hago que quede Lomas y mi hija me dice estábamos en San Martín de los Andes me dice mi hija pero qué querés hacer papá porque yo le pedí ayuda en inglés que ya lo maneja mucho mejor que yo mi hija Gabriela y era chiquita en aquel momento porque obviamente estábamos hablando hace 13, 14 años y le digo mira lo que hago es un seminario y necesito un seminar papá y ahí termina de redondearse el nombre de esta marca que el nombre es un acrónimo Lomas con su explicación con su tagline Lomas Manas en Semi a partir de ahí le pido ayuda a mi gran amigo Pablo García y le empiezo a contar lo que es el Lomas y le cuento que hay dos departamentos de administración uno ciclo inicial y uno ciclo superior y que la visión que tenemos en Lomas es que nosotros le damos a los chicos primero la base después los hacemos crecer pero que el desarrollo personal y profesional su rollo profesional dependen de ellos hay universidades hay escuelas de negocios que te dicen vas a llegar a lo más alto de acá salen la verdad que no me parece una propuesta honesta porque a mi me parece que estas instituciones educativas te vamos a dar las bases pero que en definitiva va a depender de tu esfuerzo de tu mérito de tus objetivos lo que vas a lograr en la vida por eso suelo decir que el talento que existe nosotros ayudamos a que aflore entonces tenemos un ciclo inicial de administración tenemos un ciclo superior de administración del cual en este caso yo soy el director y tenemos los diamantes nuestras mejores expresiones que son nuestros graduados que es la punta de la pirámide cuyos destinos dependen de ellos bajo ese input Pablo empezó a trabajar en la identidad visual de la marca Lomo ya teníamos el nombre el naming vamos ahora a la identidad visual como esa marca cobra vida más o menos Pablo fue lo que te expliqué por aquel entonces fue muy bueno lo del naming como se logró y aparte todos los que originalmente hemos nacido en Lomas sabemos que nadie le dice Loma de Zamora a Lomas todos le decimos Lomas y bueno el hecho de basarse en eso para apoyar esta movida de la facultad me pareció muy bueno como creación de marca y darle protagonismo como vos decías frente a otras que a su vez es el nombre de la universidad tenemos tres dimensiones la dimensión de la facultad la dimensión de la universidad y la dimensión de nuestra comunidad que si bien todo el mundo puede disfrutar pero le da una fuerte identidad porque si no tenemos pertenencia a los de Lomas ¿quiénes? tal cual bueno ahí un poco basados en el diseño se basó en la idea de la pirámide que una pirámide bueno tiene múltiples asociaciones siempre habla son estructuras pensadas apuntando hacia algo superior divino en muchos casos pero también se utiliza mucho como ejemplo como charlamos hace un rato Gabriel de las estructuras de las empresas normalmente son piramidales hay normalmente tres niveles los mandos superiores mandos medios y la parte operativa se puede hablar es una forma que habla de ascenso de progreso personal o sea se puede asociar con realmente muchas cosas una pirámide pero lo que decías vos anteriormente puntualmente de los tres niveles el ciclo inicial el ciclo superior corregime si me equivoco y el graduado que es la punta de la pirámide eso es lo que se intentó plasmar en los tres niveles de la pirámide que bueno secretamente como toda pirámide tiene sus secretos tiene una L o dos L si uno la mira de otro ángulo o punto de vista que bueno son la L de lomas y en la punta el diamante que serían los graduados digamos que la facultad te apoya en dos niveles pero ya después depende de vos tu independencia ¿no? y tu brillo como diamante y como profesional esa fue un poco la esencia de la construcción de la pirámide que también bueno es una L obviamente que esto corregime vos Pablo lo denominaríamos básicamente el isotipo ¿verdad? sí exacto fíjense que uno cuando piensa en organizaciones inmediatamente piensa en una pirámide alguien me podrá decir bueno pero hoy ya hay más network las organizaciones no son tan pirámide yo diría que por supuesto hay todo tipo de organizaciones pero si buscamos algo que realmente sea lo típico vamos a hablar a lo mejor de menores niveles y en este sentido hablamos de tres niveles no mucho más y creemos firmemente que más allá de que siempre va a haber distintos tipos de organizaciones hay como una pequeña aunque sea mínima estructura de las organizaciones y en este sentido podemos decir que bueno el ciclo inicial es algo así como lo operativo podemos decir que de alguna manera después de lo operativo viene una fase avanzada el ciclo superior y fundamentalmente hay un lo que sería el mando medio si quieren y el tope de la pirámide es la dirección superior es el objetivo de formación en términos de graduados de la carrera entonces la carrera te está dando elementos como para que vos seas un directivo de una organización nosotros dijimos que formamos directivos que brindamos experiencias directivas pero automáticamente en realidad sabemos que dentro de las aulas no podemos formar directivos por eso va la experiencia es hace tu experiencia para formarte con directivos nosotros te damos elementos que te van a brindar experiencias en formación directiva pero verdaderamente adquirir el rol de directivo va a depender de vos y nuestra carrera puede enfocarse de distintas formas en Lomas no quiero polemizar para mí es una carrera que tiene que ser directiva pero en Lomas la carrera tiene un foco enormemente de directivo por ejemplo cuando vamos marketing no se da marketing operativo se da marketing para directivos cuando da finanzas para directivos dirección general es el ejemplo máximo de la expresión cuando evaluamos planeamiento y evaluación de proyectos y hacemos marketing y hacemos dirección general tres materias centrales dos son seminarios entonces estamos pensando en función del espíritu de empresario no tenemos espíritu directivo para organizaciones en las cuales tenemos trata o para dirigir tus propias organizaciones o sea Lomas tiene un enfoque muy vinculado a las escuelas de negocio muy vinculado a las Dean School pero con un agregado que no pensamos solamente en los negocios sino que pensamos en realidad negocios es muy amplio pero pensamos en todo tipo de organizaciones por eso también pensamos en términos de organizaciones públicas y privadas por eso hablamos del management de las organizaciones de la gestión de la dirección de todo tipo de organizaciones sea públicas o privadas por eso el gran desafío nuestro era poder plamar todo en esta identidad visual que creo que se logró bastante pero avancemos Pablo bueno un poco el logo después fue adoptado a través de las distintas ediciones del evento bueno de distintos agregados pero bueno básicamente la esencia ya la contamos toma déjame un minutito un minutito porque quiero comentar si este si como cobro vida le fuimos le fuimos adicionando el año le fuimos adicionando el año y en eso también trabajamos con los chicos del centro de estudiantes que ellos mismos también iban queriendo aportar y fue muy válido el aporte y muchas gracias a todo el centro de estudiantes que siempre nos da un aporte increíble para poder desarrollarlas y confiar en nosotros y creo que ellos son los que van a seguir con los profesores del futuro la marca y el evento y también cuando celebramos la décima edición dijimos vamos a hacer algo especial y a partir de la décima edición surge la banderita que corona la edición y desde ahí la dejamos porque quedó muy linda y de alguna manera tipifica Lomas 2020 pero la décimo tercera edición Lomas 2021 va a ser la edición número 14 porque de alguna manera el evento fue creciendo siempre fue un evento de calidad creció un poquito más en algunos días pero sobre todo creció en prestigio entonces ya tener tres ediciones no es algo sencillo uno puede hacer un evento una vez dos veces pero tres ediciones realmente marca un prestigio enorme que debe ser orgullo de toda nuestra comunidad de económicas Lomas ahora sí podemos pasar bueno buenísimo bueno después trabajamos en la cátedra marketing como decías vos que bueno muy pocas facultades y cátedras principalmente tienen sus propios ostentan sus propios logos a veces no sucede ni en las mismas facultades de diseño pero bueno se trabajó en este caso en la de marketing también o sea dentro de los mismos códigos visuales dos que también mencionaba Gabriel antes dirección general y práctica profesional supervisada no sé si querés agregar algo Gabriel bueno bueno vuelve si querés un poquito a la de marketing y ya después vamos a dirección bueno marketing acá hay un naming nosotros era comercialización y fue naming para que vean un poco y lo evalúen desde el punto de vista empresario cambiar un nombre cambiar un logo no es sencillo cambiar un nombre mucho más complejo fíjense que en una empresa si es un banco tiene que cambiar marquesina papelería porque yo en algún momento tuve un proyecto y cambiaba de nombre la empresa y me dijeron bueno ya que haces esto vamos a aprovechar a cambiar el nombre de la empresa y dije yo lo hago se mataban de risa yo tenía 27 años se mataban de risa los directores el director de marketing y el director de negocios de esa época yo dirigía una unidad de negocios pero todavía era señor en brand ¿saben lo que es el trabajo de cambiar una marca? tremendo te dicen bueno cambiaste la marca de la materia hubo que cambiar todas las presentaciones de todo todo el material de todo pero una humilde cátedra solamente para que ustedes vean por qué es tan interesante elegir muy bien desde el comienzo y qué significa porque normalmente no lo digo por vos Pablo pero llega alguien que no sabe qué hacer cambiate el logo y sabe lo que es cambiar el logo hay que pensar muy bien cada uno de estos cambios dependiendo de qué tipo de organización nosotros bueno aquí hay un cambio de nombre y Pablo habló de simplicidad cada vez Pablo que veo una presentación y veo esta marca me encanta la simplicidad es enorme ¿de qué estás hablando? de marketing bueno el marketing tiene un objetivo muy claro que lo veo ahí en ese target ¿no? en ese círculo que es el blanco el target que podría ser el cliente en el centro ahí apuntá y obviamente la facultad de ciencias económicas de la universidad de Lomas de Zamora muy marcada porque esta no es una cátedra de marketing cualquiera es la cátedra de marketing de Lomas gracias Pablo y que sí también hemos pensado de que sí era suficiente con solo las siglas pero bueno llegamos a la conclusión de que sí y bueno se transformó en una cíntesis porque si no obviamente hubiera sido imposible todo el desarrollo de facultades de ciencias económicas de la universidad nacional de Lomas de Zamora ¿no? absolutamente en el ámbito donde es leído rápidamente se ve y personas que son fuera del ámbito de Lomas más rápidamente FCE es en general los códigos con el cual digamos la abreviatura de la facultad y las facultades normalmente son siglas entonces aquí tenés obviamente nuestra facultad yo siempre digo tiene un nombre complejo ¿no? UNLZ yo creo que si lo hubiera pensado por ahí hubiera pensado este jugar un poquito más ahí pero ya no tengo chance ya es UNLZ entonces nosotros nos referimos a Lomas adelante no es una crítica a nuestra inicial pero quiero decir es compleja desde la pronunciación tal cual bueno dirección general sí voy a hacer un comentario bueno dos pasos la misma lógica mantenemos la tipografía porque es una identidad obviamente incluimos la palabra seminario porque acá el nombre se cambió pero la palabra seminario está muy destacada nos está dando la idea la fuerza la tiene dirección como lo ven porque seminario de dirección general es bastante largo también pero acá la fuerza la tiene la palabra dirección que es esta es la materia final de la carrera para los que nos están viendo y no conocen de cómo es el plan de estudios y esta es la carrera la materia que te lleva a tu título y acá se marca lo que viste en la carrera que es una carrera de dirección ¿qué quiere marcar este seminario? dirección obviamente la palabra general hace a que es el director de los directores el seminario porque no es una materia el seminario ya es algo con mucho expertise con mucho foro de debate el seminario es yo digo que esto vale por dos o tres materias los seminarios esa es la filosofía esto tiene una identidad muy muy fuerte es no solo que es un seminario sino que es la materia de final de carrera con lo cual tenés la expresión máxima ¿no? lo que no lográs acá tal vez ya no lo logres entonces la connotación que le da este seminario le da una fuerza dirección general último espacio de la carrera le incluís la palabra seminario como un ámbito de expertos si bien los alumnos no se graduaron pero ya conocen todo ahora vamos a ver de qué se trata la dirección y obviamente seguimos manteniendo la facultad y la universidad y luego el plan de estudios la adecuación estoy hablando del año 2018 nos lleva a crear una instancia espectacular tanto para la carrera de contador como licenciado que son las prácticas profesionales supervisadas y ahí también le creamos un logo y ese logo no hace a una materia sino que hace a la carrera por eso le pusimos administración que es nuestra carrera y también hay una síntesis ustedes vieron marketing tiene una síntesis el seminario tiene síntesis y la PPS tiene una síntesis y compartimos este logo con el seminario de planeamiento y evaluación de proyectos que también tiene PPS de modo tal de que la PPS es una integración entre el seminario de planeamiento y evaluación de proyectos y el seminario de dirección general son dos espacios o sea es un gran espacio que se desarrolla en forma separada cuando cursan los dos seminarios que tiene la carrera y esto también tiene una identidad y bueno creo que la jerga habla de PPS la gente que te dice que hago la PPS y que leen ustedes ahí la PPS y como está aclarada la práctica profesionales supervisadas y el hecho de el famoso yo le digo el famoso tilde ¿no? ahí me salió mi otra carrera de auditor es como que te estoy aprobando para que te recibas es un poco la idea no sé Pablo si vos querés comentar algo más pero me encantan estas marcas sí obviamente el tilde fue como la lista el check como de aprobación pero bueno así básicamente el factor común de las marcas aparte del código de colores fue hacer algo simple dentro de la cantidad de palabras que no es poca que tiene práctica profesional supervisada bueno también fue un desafío eso después bueno siguiendo con otros para el próximo logo bueno quería contarlo un poco de esta manera ¿no? a veces lo que decía antes es los códigos que uno tiene ¿no? y cómo se trabaja en diseño con los códigos preexistentes entonces por ejemplo ante una figura como esta uno puede decir que ve una letra y o un signo de exclamación de admiración o quizás algún niño o alguien rapto creativo me diga puede ser una persona o puede ser un fósforo no sé cualquier otra cosa pero a veces los objetos simples pueden tener muchas interpretaciones esto ya puesto en grupo puede operar diferente más probable que me diga alguien que se trata de un grupo de personas por ejemplo o de algún tipo de estructura y bueno ya si lo pintamos de color ya empiezo a ver que hay algo diferente si fueran personas estaríamos hablando de liderazgo por ejemplo si esas formas las pongo dentro de un plano contenedor pueden sugerir asociaciones del tipo por ejemplo una casa a la izquierda tenemos la típica casa que por ahí dibujaría uno si le piden dibujar una casa y a la derecha una estructura del tipo partenón templo estructura de columnas que viene un poco de la cultura griega o romana una escalinata un techo a dos aguas y unas columnas importantes que lo sostienen todas esas asociaciones digamos están en torno al símbolo que vemos de hecho algunas facultades también toman ese estilo arquitectónico de las columnas un poco como sede del conocimiento si bien el partenón que es el ejemplo de la izquierda era un templo obviamente la cultura griega se considera como cuna del conocimiento y todas esas solidez que se transmiten esas estructuras que tienen que ver con eso de ahí surge el logo del email del instituto de management estrategia y liderazgo un poco resumiendo todas estas cosas que están en nuestro inconsciente colectivo cultural un poco es una casa de algún modo es una casa o sea aparte de ser una estructura como dije sólida con columnas y que se asocia con todo lo anterior también el concepto casa también está porque por lo menos en lo personal es lo que yo vivo en Lomas cuando voy es como una familia Lomas es como una casa también y dentro de esa casa o de esa estructura que contenedora digamos hay personas hay personas de las cuales desarrollan un proceso y bueno ese proceso culmina con con un color diferente ese color diferente que denota liderazgo denota un diferencial y denota también un aprendizaje y es la base de la construcción de la palabra email que obviamente lo primero que dijimos es que era una I casi que bueno un poco los logos no hay que contarlos un poco los logos son para ser entendidos por cada uno y depende no tienen no es una ciencia exacta el diseño es un poco se juega con justamente con las cosas con las competencias que cada uno puede tener en general pero está bueno la historia de los logos y cómo fueron construidos porque sirve mucho también a nivel interno cuando los mismos los propietarios de las empresas de las instituciones dueñas del logo en sí está bueno que el mismo equipo tenga como ese conocimiento que le ayuda a pegarse un poco más a la historia de la marca y darle un sentido más allá de que le pueda encontrar cada uno lo cual sirve también para comunicarlo y para construir mensaje en base a eso espectacular yo voy a comentar un poco del otro lado del naming evidentemente que la facultad más allá de las cátedras también es muy interesante que produzca eventos conocimiento yo soy muy ejecutivo muy práctico nosotros producimos mucho contenido audiovisual y muchos eventos y allí es donde nace la necesidad de decir ok hagamos algo que tenga que ver con lo que es ya la administración y acá trabajamos sobre básicamente el management la estrategia y liderazgo y esto de alguna manera viene en lo que es el modelo Lomas nosotros tenemos el modelo Lomas de la dirección general que plantea el leadership el organization el management el action y la strategy algo así como las organizaciones necesitan líderes que conozcan obviamente las organizaciones y su macro y micro ambiente su contexto para a través de técnicas de dirección y gestión pongan la visión para poder desarrollar una estrategia y luego aplicarla y todo eso obviamente de acuerdo a un propósito y esto un poco ya nos llevaba a esas cinco personas si quieren a esas cinco columnas y ahí aparece la necesidad de un branding y no es fácil encontrar y bueno los acrónimos acá también nos dieron un punto que el email es el instituto de management de estrategia y liderazgo está bien posicionando a Lomas en el management y en la estrategia y en el liderazgo la estrategia y el liderazgo son los pilares del management entonces es como que le da mucha fuerza indudablemente que la palabra Lomas sigue estando por eso que dijimos por eso es el email Lomas y aquí sí en la etiquetita en la tagline pusimos facultades de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para seguir enfatizando nuestra pertenencia a la facultad y a la universidad y este instituto a su vez tiene la posibilidad está pensado obviamente a 20 años mínimo para poder crear centros que produzcan trabajos especializados o eventos especializados en cada uno de los temas ya hemos usado muchos de ellos finanzas marketing pero bueno vamos a verlos creo Pablo es lo que viene sí buen dato que había permitido mencionar el hecho de que son cinco columnas justamente por los cinco pilares del modelo Lomas las cinco letras y cada una de esas letras tiene un significado en el que constituye uno de los pilares del modelo Lomas sí del logo inmensa empiezan a desprender como decía Gabriel los centros siendo por ejemplo uno del centro de liderazgo Lomas y después bueno todos los demás que surgieron en base a ese diseño ¿no? Sí que los gobernadores rápidos liderazgo branding emprendedores finanzas empresas familiares política negocios marketing management deportivo estrategia management negociación dirección de personas son los temas típicos podríamos poner muchos más pero se pusieron aquellos que creemos que puede tener que ver con la esencia de lo que es el email Lomas es decir el instituto de management estrategia y liderazgo cobijando distintos temas que los consideramos suficientemente agarrados por ejemplo branding estaría obviamente dentro de marketing empresas familiares cobijaría muchos temas vinculados con la pequeña y mediana empresa y bueno el management tiene que ver con todo pero obviamente como verán están todos los temas adelante Pablo sí y en ese caso quedó la facultad de ciencias económicas y la universidad de Lomas como base lo que sostiene todos esos pilares bueno en fin después surge aquí voy a hacer la pequeña aclaración todo lo que Pablo nos mostró lo hizo obviamente por amor a Lomas y por digamos si quieren cariño con Gabriel Vázquez y amistad lo agradezco nuevamente y acá sí la facultad tuvo un proyecto enorme enorme y desarrollamos el concepto de escuela de negocios y viendo los trabajos la facultad le pidió a Pablo que diseñara todo lo que era un poco la arquitectura de la escuela de negocios y también debemos pensar por el nombre ¿cómo la llamamos? y bueno en principio la idea era una escuela de negocios pero como negocios si bien es muy amplio no todo el mundo piensa que el negocio puede ser para todo tipo de organizaciones entonces pensamos en la dirección y en negocios pensando entonces en todo tipo de organizaciones empatizando por el hecho de ser una facultad y una universidad de naturaleza pública en la Argentina pensamos que nuestro desafío no es solamente pensar en las empresas que son el centro por ser una facultad de ciencias económicas y muy vinculado al mundo empresario pero también en todo tipo de organizaciones y ahí están los aspectos directivos y un posicionamiento bien alto es decir todo lo que tratamos de abordar en la escuela de negocios tiene que ver con aspectos vinculados a la dirección de todo tipo de organizaciones y obviamente muy apuntada a negocios por la naturaleza de nuestra facultad y ahí empezamos a pensar en el nombre y empezamos a pensar en cómo lo hacíamos y una vez más el acrónimo EDN acompañado por Lomas que como dijimos hoy hubo un diagnóstico estratégico de que nosotros necesitamos desarrollar y hacer branding de nuestra facultad y la forma de hacerlo es con la palabra Lomas porque obviamente ya dijimos que obviamente nuestras siglas son reconocidas pero que tal vez la identidad que surge es hablar de Lomas y por eso muchas veces cariñosamente decimos en mi caso Lomas 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 Económicas Lomas así que Pablo vamos a ver entonces el EDN como lo que vos contaste se buscó la síntesis y se le dio fuerza al nombre porque digamos el nombre es escuela de dirección negocios Lomas pero para lograr una recordación y una fuerza de síntesis se recurrió a las siglas EDN y en base a eso se creó la forma de un escudo que es lo que veíamos antes solo el escudo resume un poco todo o sea está claro que se está hablando de EDN Lomas como protagonista una cuestión de tamaño son importantes siempre las jerarquías en diseño y en un lugar de tamaño menor pero no por eso menos jerárquico se encuentra la universidad y la facultad de ciencias económicas como coronando y cerrando el diseño ese logo bueno un poco la idea del escudo se basa en un estudio que hicimos de universidades y otras escuelas de negocios que bueno muchas ostentan escudos como algo muy que se utiliza mucho en el ámbito del conocimiento la educación y ese sentido de pertenencia este fue el proyecto que presentamos de fachada del edificio que finalmente bueno después tuvo unos cambios pero básicamente se presentó esta idea excelente lo pueden ver porque fue inaugurado esto creo que lo desarrollamos en el año 2017 y en el año 2018 ya estuvo inaugurado y básicamente el proyecto es que una de las caras tiene en lugar de facultad de ciencias económicas la universidad nacional de Lomas de Zamora como esto Pablo lo confeccionó para la facultad obviamente después las autoridades decidieron también con muy buen criterio la presencia de la universidad de modo tal que tenemos los dos y esto es la fachada que no es un render así digamos esto es un render pero se hizo está se inauguró está funcionando lamentablemente este año tal vez ahora no estamos pudiendo disfrutar de sus instalaciones y adentro está toda la señalización con la señalización de las aulas la señalización de todo del auditorio fantástico digamos así que bueno también este es un proyecto muy muy lindo que nos da proyección así que bueno muy muy lindo también recordar este trabajo Pablo muy bueno gracias y bueno si me parecís yo traje algunos otros ejemplos de trabajos que hice extraordinarios sí por supuesto tenés muchos pero sé que vamos a trabajar algunos solamente elegí tres porque bueno tampoco disponemos de tanto tiempo uno de ellos es una empresa de dermocosmética bueno en ese momento su marca era Baichi su marca principal digamos y con lo cual obviamente un pequeño comentario también porque también pienso que Pablo la elige más allá de que sea un caso extremo y muy lindo porque hubo que hacer un cambio esta compañía también su dueño es un amigo mío una persona que también tengo mucho afecto y obviamente en un momento tenía que hacer este cambio que le había sugerido y por supuesto para mí era un honor que lo pueda hacer Pablo y bueno es brillante el trabajo que hiciste Pablo para que vean un poco cómo era el universo marcario de Baichi en ese momento se basaba en algunas submarcas como Baiblock para protectores solares capilar fuerte para productos que eran más para el cabello entonces su marca estaba un poco con ciertas inconsistencias y también en cuanto a la paleta de colores como vemos así un poco en general las distintas líneas que tenía y en sus comunicaciones gráficas también como que no había por ahí tanta solidez en cuanto a la marca si uno veía este envase no quedaba tan claro que era de Baichi por una cuestión de tamaños y tampoco me quedaba claro que este producto pertenecía a la misma empresa que esta entonces eso para mí eran los puntos débiles que tenía como arquitectura de marca perdón que puse un slide de texto no es lo que más me gusta pero un poco para recordatorio y personal lo que quisimos hacer es por un lado cambiar la estructura de las marcas que ahora se las voy a contar pero uno de los problemas que tenía era que era como netamente femenina al tener la palabra she y al querer abrir su gama de productos hacia el público masculino tenían ciertas limitaciones obviamente y por lo tanto estéticamente queríamos anclar mejor la marca en el rubro el rubro dermocosmética si uno va a cualquier farmacia verá que tiene los productos medicinales en el fondo tiene los productos cosméticos en otro lugar y hay un sector que es dermocosmética que es un poco entre la medicina y la cosmética está justo como en el medio y tiene como sus propios códigos pero sus códigos visuales son más de medicina que de cosmética digamos porque son productos que me tienen que transmitir credibilidad un aspecto científico digamos que me ayude a mí a creer en los efectos que va a tener ese producto en la piel por ejemplo entonces bueno lo primero que hicimos fue reformular la arquitectura general de la marca y el naming donde antes el G era absolutamente protagonista y estaba la verdad que tan instalado en el mercado digamos ya en la cadena de comercialización y demás si by G o BG decían algunos decidimos que la marca sí o sí tenía que permanecer pero la hicimos permanecer dentro de un paraguas la marca paraguas que es Byderm Byderm Laboratorios creíamos que anclaba mejor la marca en su rubro inequívocamente si yo veo la marca sola by G quizás no me doy cuenta de que es pero si veo Byderm Laboratorios tengo una idea la verdad que un poco más aproximada de que se trata y dentro de Byderm Laboratorios podía tener productos con la marca Byderm productos con la marca ByG y productos con la marca ByBlock para los solares pero Byderm como marca en sí de producto más allá de como marca paraguas servía también por ejemplo para el público masculino y el By como o el By como forma principal es lo que le daba un criterio inestética a la convivencia de varias marcas donde el consumidor podía identificar que se trataba de lo mismo de la misma empresa entonces la idea fue que siempre ya sea ByG o la marca que sea estuviera en una misma posición siempre ocupando un espacio con mucho blanco alrededor el nombre del producto la descripción y cerraba con el anclaje y respaldo de Byderm laboratorio esa fue la idea principal ya sea un producto de termocomética un producto solar cualquiera iba a tener esa misma estructura de manera que en góndola uno podía percibir mejor la identidad en definitiva lo que se logró fue pasar de esto que era lo anterior a esto que es un look digamos más científico que era lo pretendido más racional por decirlo de alguna manera pero hay que pensar que a la hora de uno aplicarse comprar adquirir uno de estos productos lo que busca es poder confiar en el mismo y si es una marca que quizás en su momento no tenía un presupuesto como una gran marca para tener presencia masiva en medios y demás era muy importante que hablamos antes de los puntos de contacto que el punto de contacto en góndola sea lo suficientemente efectivo para comunicar esa credibilidad que yo vea y vea algo científico y en cualquiera de sus líneas que esté unificado porque también eso le da fuerza a la marca cuando la marca me está llegando por distintos lugares y siempre con el mismo criterio y el mismo código yo ya sé lo que esperar de esa marca y digamos se transforma en una marca más confiable al tener una unidad de criterios más clara acá vemos algunas piezas más y algunos packaging más y bueno ese es el caso ahora quedate un poquito con Bailly porque te quiero felicitar porque además se logró un aval corporativo me sale un poco mi gen de industria farmacéutica ese aval corporativo del Baider que de alguna manera ayuda mucho ese aval corporativo a las distintas marcas por un lado posibilita el espectro del crecimiento de la empresa con distintas marcas incorporando todo lo que es lo masculino que es muy fuerte pero además el Baider cumple una tarea de digamos aval empresarial lavar corporativo que en este caso no es menor porque además le deja claro que estamos hablando de un laboratorio así que te felicito de hermoso trabajo bueno gracias Gabriel bueno sí la verdad que fue muy lindo trabajar en este caso también les quería contar el de la Asociación Argentina de Marketing que este es el logo original no conseguí una mejor resolución lo encontré por ahí en la web mirá a mí me tocó trabajar con Pablo Malonei en esto y con Margie Tijan y Plácido Cosentino estábamos hablando del año 91-92 Pablo cuando se hizo el original en ese momento lo hizo Lotrec una agencia espectacular creo que fue Lotrec a ver me parece que fue Lotrec sí 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 bueno no tenía ese ese dato pero estaba Pablo Malonei vos te acordás que en el Marketing Day estaba Pablo Malonei él era ese ejecutivo de la cuenta era el que manejaba el tema ok bueno en definitiva este era el logo donde había una especie de símbolo original que me pareció bueno en principio porque de alguna manera era una A o varias A podía ser y era una M también entonces era un juego interesante y en su momento desarrollamos esta variante del logo que es un poco bueno respetando la estructura original estilizando algunos detalles pero se le dio prioridad la palabra marketing claro se trabajó sobre un fondo azul profundo digamos que era un poco lo que identificaba a la marca en ese momento y lo particular que las bandas y el punto se le dio una textura como si fuera mercurio como que fuera el elemento mercurio que no estuviera viento de botas ¿en qué año estamos hablando Pablo? ¿2005? ¿2003? ¿2004? me parece que 2009 me parece ah 2009 claro 2009 vos fijate porque estamos hablando de casi 20 años ¿no? y a lo mejor cuando uno a mí me tocó participar en la primera y en la segunda no participé desde adentro pero lo vi y casi ¿viste? te parece obvio que tenés que resaltar pero cuando lo estás haciendo uno no se da cuenta y después cuando pasan los años pasa con muchas marcas ¿viste? uy ¿por qué no enfatizo esto? yo digo lo difícil que es lograr esa síntesis ¿viste? porque algunos dicen esto lo hace cualquiera no, no, lo hace cualquiera cuando alguien me dice a mí lo hace cualquiera yo siempre le digo ¿por qué no me haces el mío? o ¿por qué no haces el tuyo? ahí te das cuenta que no es tan fácil hace falta a veces recorrer un camino para lograr a mí me encanta esta visión ¿no? incluso después hicieron otro toquecito pero vos fijate cómo uno tiene que pasar no sé si vos lo podés convalidar pero hay que recorrer etapas sí, sí tal cual tal cual sí, esto bueno tampoco por ahí quizás la esencia es la misma ¿no? solamente que se va se va llornando un poco a cosas más actuales y también había una necesidad de que muchas veces este logo operaba sobre muchos fondos diferentes porque las comunicaciones eran muy diversas y entonces al ser un logo digamos con fondo transparente el original uno tenía que tener una versión para fondos claros para fondos oscuros en cambio con el plano contenedor se resolvía bastante porque era casi como un sticker que podía ir sobre cualquier cosa con un filete blanco que tenía en la opción de fondos oscuros pero era nada más pensar en las aplicaciones es fundamental pensar en dónde se va a aplicar el logo es fundamental tal cual tal cual y también pensar en los tamaños cuando una de las cosas fue que obviamente en tamaños reducidos por ejemplo con una tarjeta personal asociación argentina de mucho no se iba a leer pero se tuvo en cuenta eso y simplemente se decidió darle prioridad a la palabra marketing que uno ya vea ese símbolo y marketing con esos dos datos o incluso en vía pública a la distancia con esos dos datos que sea suficiente para identificar a la asociación en el futuro se pidió otro cambio o sea se habló de o sea intervinieron otras personas hubo otras influencias y se charló sobre la posibilidad de cambiar el logo y adaptarlo nuevamente así que bueno tuve la suerte que me convoquen una vez más y en ese caso se optó por esta simplificación que fue una estructura circular básicamente la idea es la misma solamente que el marketing como hablabas vos de los pasos cada vez va teniendo más protagonismo esta vez ya se pegó el marketing a los símbolos de las bandas tan característicos ya de la asociación incluso sacrificando el orden de lectura pero quizás con la visión de en algún momento prescindir de esa aclaración que la asociación argentina de marketing simplemente el día de mañana quizás es el símbolo o las bandas pero bueno hoy se optó por esta opción y un dato muy importante no menor es que elegí un círculo porque ahí es donde la marca un poco las comunicaciones de la marca tienen esa dimensión psicológica y esa dimensión de lo que también nos transmiten desde lo formal un círculo habla de reunión habla de punto de encuentro entonces se partió desde la esencia digamos de la misión de la visión de la asociación argentina de marketing que es compartir las mejores prácticas del marketing y generar una comunidad en base a eso y ese generar una comunidad yo lo vi claro por el lado de un círculo como punto de encuentro sea como punto elemento en sí o como forma circular como no sé los antiguos los indios por ejemplo disponían sus carpas en estructuras circulares como todo concepto de comunidad o de reunión junto a un fuego o lo que sea el círculo siempre es reunión entonces esa fue el motivo principal aunque también pensando en las aplicaciones que hablábamos antes hoy en las redes sociales las formas circulares son muy prácticas porque por ejemplo en las fotos de perfil la verdad que muchos logos que tienen otras proporciones por ejemplo que son muy largos o anchos digamos o altos se encuentran con dificultades a la hora de encajar en los profiles de las redes sociales donde van mejor las proporciones o circulares o cuadradas ¿no es cierto? entonces bueno acá se ve como como terminó finalmente interactuando no sé si querías acortar algo de esto Gabriel antes que si querés volver al anterior donde tenemos el logo bien enfrente y comparado justo te iba a decir nuestra facultad hace poco también adecuó su visologo y lo hizo digamos en forma circular cosa que como vos decís fuerte impacto en las redes muy interesante muy muy interesante muy muy lindo y se nota adelante adelante sigamos con algún otro caso pero este es muy lindo y todos tenemos un cariño muy grande por la Asociación Argentina de Marketing sí sí seguramente y bueno y también otro tema es los colores planos ¿no? hay colores no sé si es un se puede definir como una tendencia quizás producto de la infoxicación digamos como alguna vez escuchó por ahí de la cantidad de estímulos visuales que recibimos pero normalmente las marcas han tendido a simplificar sus logos hacia los colores planos ¿no? ¿se llama plano colores muy por ejemplo plano es este color respecto a este que tiene como un degradé correcto sí 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 perfecto sí sí yo cuando digo así colores digamos con mucho fondo fuerte y no tan pasteles digo porque la verdad es que hoy por hoy el medio donde más probablemente se vea tu logo hoy ya ni hablar en el futuro tiene que ver con los dispositivos móviles con el concepto mobile entonces tu marca tiene que funcionar para que te vean acá y si es un color muy pastel no te ven si no hay buen contraste no te ven entonces el color juega un rol fundamental pero ya no pensado en un diseño de qué soporta el papel te acordás el viejo blanco y negro que igual funciona bien acá te acordás cuando veíamos cómo va a funcionar esto en un diario hoy el dispositivo que a mi criterio no se está de acuerdo yo siempre no te apruebo un diseño si no sé cómo funciona acá porque acá van a ver el logo si hay que pensar que el dispositivo celular muchas veces puede tener distintas situaciones de luz por ejemplo claro donde se vea mejor o peor claro adelante muchas gracias muy lindo el color es un tema hoy no hablamos del tema de color pero es un tema muy importante hablaremos otra vez hablaremos otra vez del tema color pero no lo vamos a dejar pasar por alto simplemente hoy no nos da el tiempo pero otro día nos vamos a dedicar a hacer solo branding totalmente adelante bueno por último quería contar el caso de de una empresa de la construcción para la cual un poco el primer producto que me solicitan es como una cal líquida es un elemento líquido que reemplaza a la cal entonces todos sabemos que las mezclas tradicionales tienen cemento arena y cal y acá es donde había que trabajar un poco con el mercado y a quien iba dirigido este producto que por ejemplo podía ser un albañil un maestro mayor de obras una persona que trabajó con esta fórmula de cemento arena y cal hace décadas o toda su vida se la enseñó su padre o su abuelo entonces el diseño que me estaban pidiendo era un producto que iba a reemplazar a la cal o sea en un rubro muy tradicionalista sacarle uno de las patas de su silla digamos e intentar poner otra entonces ese ese producto lo trabajamos desde el naming hasta el diseño o sea en todo su en todo su su espectro lo primero que se trabajó fue el nombre y como la esencia era que era una cal líquida el nombre que se pensó fue flowcal el logo intentó traducir esta idea de cal líquida justamente cuando a la palabra cal le falta digamos el palo horizontal de la A y se transforma en una gota de agua hay una transformación ahí pero yo lo que quería es que sí o sí la palabra sea blanca entonces se trabajó eso en un fondo negro porque no quería quitarle a esta gente tan tradicionalista que ya por sí le iba a pedir el sacrificio de que reemplacen la cal por otro producto que pierdan la esencia de que sea algo blanco entonces de hecho se tradujo también al diseño del envase y al diseño del producto en sí o sea el producto es líquido y se pensó en un producto líquido blanco y todo eso fue parte de la construcción marcaria o sea desde el nombre desde ver el color del líquido del producto y el envase se construyó en base a todo este análisis que hicimos y si bien hay otros reemplazantes de la cal en el mercado que surgieron trabajan con otras gamas de color y trabajan con otro tipo de mensajes de nombre pero me pareció que flowcal era un approach muy positivo para decir en síntesis no no te estoy quitando algo te estoy aportando algo esta es una cal no deja de ser una cal pero es una cal líquida que además tiene otras ventajas que obviamente el conjunto de piezas y de comunicaciones la web por ejemplo como estamos viendo acá se ve un fondo más tecnológico se ven otro tipo de mensajes pero la construcción esencial de la marca fue un reemplazante de la cal que no me quite tanto de lo que era la cal tal es así que flowcal o sea el surgimiento de la marca flowcal que fue lo primero que construimos terminó dando un poco el puntapié para el nombre de la empresa que es Flowner que es un nombre abstracto digamos se eligió dentro de una de una serie de variantes que habíamos propuesto en ese momento pero el hecho del flow y del fluido que es también lo que se ve un poco de fondo en la gráfica es lo que se tomó como esencia de esta marca es una marca que se basa en aditivos líquidos para la construcción y que también son aditivos tecnológicos esta es la marca y el concepto de Flowner la marca madre que se también bueno hablamos también de bajadas y claim en este caso que el claim siempre termina asentando el sentido a la marca Flowner es una marca que tiene una inclinación lo cual me habla de progreso de avance Flowner viene a revolucionar la construcción o sea está trayendo productos que me están generando un movimiento no es una marca que viene para acoplarse al tradicionalismo viene a mejorar y a empujar para qué para construir mejor y construir mejor para qué para vivir entonces bueno eso todo eso quedó anclado pero las marcas a veces solas normalmente los clientes te pueden decir che pero a la marca como que les falta algo y yo digo en muchos casos porque yo siempre voy como a lo simple de base de la marca pero la marca después se termina construyendo con otros componentes y otros códigos visuales que normalmente la acompañan esta por ejemplo es el encabezado de una hoja de una hoja carta y también se estudia la posición donde uno lo pone en el plano hay que hay como un comienzo hay un flujo hay algo que empieza y hay mucho espacio en blanco como mucho por hacer todavía lo cual ya es bastante significativo vemos la web y bueno hablando también de construir marca la elección de todo la elección de una foto por ejemplo es una foto de un arquitecto que se eligió puntualmente esa foto por comunicar que la persona está planeando algo está pensando está desarrollando un futuro mejor digamos está diseñando y esa persona no es cualquier persona es una persona que tiene cierta edad que tiene experiencia hay algunas canas ahí como yo que ya cada vez tengo más blanco lo cual me comunica experiencia ese detalle pero también es suficientemente joven como para decir vengo a empujar y a impulsar un cambio entonces todas esas pequeñas decisiones hasta la elección de una foto de un color todo comunica en diseño y bueno nada es un ejemplo un poco para para bueno entender como desde el naming hasta la gráfica la web y el packaging y todo opera dentro de un sentido eso era todo Gabriel simplemente quería cerrar con con bueno la web de mi estudio que para aquel que quiere conocer más acerca de nuestro trabajo en estudio edison.com.ar bueno están todas las empresas para las cuales trabajamos y muchos de los casos que hicimos a nivel diseño gráfico en sí diseño web y también presentaciones que es lo que contaba antes hay una sección específica para presentaciones que es la que estamos viendo bueno Pablo realmente extraordinario muy lindo todos los casos y bueno fundamentalmente el portafolio del estudio para los que quieren conocer más de ustedes allí tienen la web y lo pueden ver vamos a dejar si querés dejamos de compartir y vamos a ir al cierre salvo que vos quieras comentar otra cosa yo tengo vas anda pensándolo dos cositas para el cierre una es una es ¿me permitís Gabriel? me permitís me quedaron 12 slides así rápidos son bueno mi perfil me encuentran en LinkedIn si alguno me quiere contactar ahí está mi mail como Pablo García hay muchos obviamente con poner estudio Edison creo que me encuentran más fácil y si no ahí está el mail directamente y por otro lado más personal que bueno yo desarrollé un canal de YouTube que es medio un hobby esto ¿no? pero donde voy subiendo de a poquito porque la verdad que el tiempo que le puedo dedicar trucos y cosas de manejo de PowerPoint que quizás a alguno les sirva por ejemplo cómo reducir el peso de un archivo en PowerPoint que últimamente con esto de la cosa virtual y de tener que enviar presentaciones se transformó en algo muy útil así que bueno nada un aporte que quiero hacer por si a alguno le sirve qué lindo esto yo había visto algunos videos y bueno yo viste que soy muy ansioso no te quise decir poné más poné más porque me imaginé que siempre tenés mucho trabajo y hoy hiciste realmente un hueco grande en tu agenda para poder deleitarnos con todo así que bueno no excelente por supuesto qué lindo que pusiste esto y lo recomiendo fuertemente y yo que ya te molesté tanto poné más videos porque seguramente van a ser explicaciones tremendas bueno ahora devolverme el rol si podés devolverme el rol así ya tengo nuevamente mi rol ¿sabés cómo es? tenés que mirar mi nombre ah perfecto Pablo las dos cositas o cosas importantes para mí porque tienen que ver con cerrar este enorme ya casi es un seminario lo que hicimos porque empezamos con un caso empresario pero hicimos mucho de branding así que realmente es todo algo muy valioso para los que lo puedan ver la pregunta es la siguiente si hay alguna pregunta que yo no te hice y vos quisieras que yo te hubiera hecho o puesto de otra forma algún tema que vos querés abordar y no lo hicimos y después el mensaje final el mensaje final que nos das básicamente para todos pero en especial para la comunidad económica es loco bueno no creo que todos los aspectos están están cubiertos me parece en todo caso por ahí estaría bueno si en otro momento hay oportunidad que charlemos si querés más sobre presentaciones visuales por ejemplo puntualmente sobre eso excelente y tengo un montón de cosas por ahí para compartirles si ya sea consejos trucos o ideas para que cada uno pueda mejorar sus presentaciones y bueno quizás mostrarle algunos casos puntuales como hicimos ahora que hablamos de branding pero otro día si querés podemos hablar de eso y como mensaje final que difícil la verdad que no me pusiste ahí frente al arco no me la esperaba esta hace el gol hace el gol tiene que ganar Lomas y Racing está bien mirá voy a voy a ser simple yo en mi estado de Whatsapp tengo la frase energía positiva esas dos palabras y creo que eso resume muchas de las cosas que pienso pienso que ante cualquier estímulo cualquier situación un poco englobando mensajes para alguien que pueda estar estudiando hoy en la facultad para alguien que es un profesional que tiene un emprendimiento o que para mí el emprendimiento lo empezó ahora en este contexto tan difícil mi mensaje es energía positiva la energía positiva me parece que es como una filosofía de vida que abre muchas puertas un poco para las relaciones interpersonales sobre todo que creo que son lo más importante eso es lo más importante para construir cualquier cosa uno no se puede mandar solo y pretender que solo puede hacer un castillo de la nada siempre hay que apoyarse en personas y en vínculos y eso sirve un montón y la energía positiva opera en todo a nivel personal y a nivel profesional si viene un cliente y me dice che hay que hacer esto no mira no se puede si lo primero es el no ya estamos mal obviamente usted es un capítulo aparte que el no es muy importante para la agenda para planificar la agenda pero digo yo lo que digo es siempre hay un espacio para la posibilidad y siempre hay que ser abierto a las opciones en cuanto a se puede o no se puede algo siempre hay algo que se puede mejorar de todo el diseño es mejorar las cosas es tomar algo que ya está y mejorarlo mejorarlo hacerlo que funcione mejor a nivel comunicación que el mensaje llegue mejor y pienso que que todo el mundo haga lo que haga en cualquier disciplina sea en económica sea en marketing en lo que sea puede tener este pensamiento del diseño ¿no? de tomar a lo que existe y hacerlo mejor bueno a mí me gusta vos sabés que a mí me gusta mucho Edward de Bono y decía que en uno de sus libros que ya no me acuerdo en cuál decía que los americanos también tenían una frase muy negativa que era que si algo no está roto no lo arregles vos por ahí la sabés mejor si no está roto no lo arregles don't fix it si no lo rompas si no lo rompas claro eso es lo que yo decía popularmente si no está roto por favor no lo rompas claro en definitiva la frase lo que quiere decir es que no te ocupes de algo que no es un problema si déjalo así y la verdad es que no no concuerdo con ese tipo de de pensamiento soy más de la escuela de la mejora de la mejora continua filosofía Toyota todo eso que por ahí ya sabemos pero el arreglar algo que no funciona es lo que estamos seteados para hacer digamos nuestro cerebro está seteado para hacer si algo va así y de pronto cayó se rompió pasó algo bueno inmediatamente toda mi atención va ahí pero si no pasó nada mi atención no va ahí o sea no va a mejorar eso que está y buscar una solución porque no hay ningún problema que solucionar entonces yo lo que digo que la mirada del diseño es mirar todo igualmente mirarlo y volver a mirarlo mirar la manera en que hacemos las cosas siempre que siempre hay una manera mejor de hacerlo siempre va a haber una mejor una manera mejor de hacerlo de rediseñarlo eso siempre y no tiene que ver como decíamos al principio con estéticas o con no tiene que ver con lo dinámico que es todo y como todo va cambiando como el contexto cambia nos marca nuevas reglas y siempre tengo que tener esa habilidad de volver a repensar y volver a adaptar bueno eso eso es lo que quería decir bueno no sensacional Pablo la verdad un agradecimiento he aprendido muchísimo yo y sobre todo he disfrutado mucho porque te aprecio mucho y creo que se ha hecho un aporte de gran valor para todas las personas que puedan disfrutar de este video en principio cuando se estrene que va a ser en la semana del management de la facultad de ciencias económicas y después va a quedar on demand así que realmente mucha gente seguramente lo va a ver te agradezco mucho yo ahora vamos a hacer pausa cortar la grabación te quedamos en privado para saludar pero bueno un fuerte abrazo y muchas gracias muchas gracias ah justo corté ahí bueno muchas gracias Pablo gracias